¡Gracias! ¡Mandar ese disfraz que para nada te va de lindo! Ver el miedo para nuevamente tratar junto Nunca es tarde para comenzar Me hagas miedo de volver a amar Lo que quiero es un amor Que sepa que no soy amor ni escalón Con dignidad y convicción Quiero un amor que sepa lo que soy Que tengo corazón, extrañas y pudor Eso es lo que soy Los corazones tontos nunca podrán llegar al cielo Tengo la esperanza de volver a escuchar Te quiero Nunca es tarde para comenzar No tengo miedo de volver a amar Lo que quiero es un amor Que sepa que no soy Al fondo y escalón Quiero dignidad y convicción Quiero un amor que sepa lo que soy Que tengo corazón, extrañas y pudor Eso es lo que soy Eso es lo que soy Eso es lo que soy Gracias por ver el video.